Muy buenas tardes, ya estamos en su programa Médicos en Acción por Exitosa Perú. Son exactamente las seis y tres de la tarde y el día de hoy pues vamos a continuar trabajando con nuestros especialistas para hablar acerca de diferentes patologías, diferentes enfermedades que usted presenta. Yo quiero, un favor, ¿puedo pedir un poquito de silencio ahí? Muchas gracias. Yo quiero decirles a todos ustedes, amigos, que es importante el tema preventivo, el tema de la salud, es muy importante que usted siempre esté consultando a los especialistas. Si bien es cierto, nuestro país es un país tradicional y tiene mucha riqueza, tiene mucha riqueza en alimentos, en plantas y muchas de ellas pues sí, es cierto, hay algunos remedios caseros que nos ayudan y son curativos y sí, ayudan con algunos tratamientos de repente respiratorios, inflamatorios, ¿no? Y siempre está el consejo de la abuelita y eso es importante porque sí se ha certificado y se da valor a que esta medicina natural ayuda en muchos casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del COVID-19 que es un virus nuevo, todavía no hay nada científico que determine que una manzanilla o que de repente cualquier remedio casero puede ayudar a curar y sanar. Entonces hay que tener mucha prudencia a la hora de consumir esos productos. Bueno, son naturales y bueno, si te van a ayudar, pero siempre tienen que tener la observación o la prescripción de un médico, un especialista. Y yo tengo una buena noticia para todos ustedes. He convocado a algunos amigos médicos para ayudarnos a brindar estas consultas a través de vía telefónico, ¿no? La telemedicina. Entonces la idea es promover las consultas médicas con estos médicos de manera gratuita, ¿no? Muchas personas o muchos médicos o muchas clínicas hoy en día están pues beneficiándose, o lucrándose con el tema de la salud y nosotros no estamos de acuerdo con esto. Ustedes saben que el doctor Armando Macé, quien es el conductor de médicos en acción, estuvo realizando estas campañas totalmente gratis, incluso entregando medicinas de manera gratuita y él pues se contagió del COVID-19. Gracias a Dios, él está muy bien. Mucha gente nos pregunta por las redes sociales y vía telefónica. Él se encuentra estable, recuperándose. Ya pronto va a regresar a médicos en acción. Pero es importante encontrar ese tipo de perfil, voluntarios, médicos, especialistas, expertos en la salud y diferentes temas que nos puedan ayudar. Entonces he hecho una convocatoria a los amigos que yo tengo para poder gestionar unas citas con ustedes y tener estas consultas gratuitas, esta telemedicina de manera gratuita que no tenga un valor porque también comprendemos que la situación económica no es muy buena. Lamentablemente el día de hoy, por ejemplo, me he enterado de una persona que conozco que perdió el empleo y es una persona que tiene una niña, no le paga muy bien y es un paciente diabético, es un paciente que va a tener esta enfermedad toda su vida. Entonces quizás le podría finalmente afectar esta situación que ahora ya se quedó sin empleo. Y es la situación que se refleja en millones de peruanos. Y lamentamos esto de corazón desde exitosa, todo esto que está sucediendo y lo que podemos hacer es aportar un granito de arena, al menos en el tema de la salud. Por eso es que promovemos las campañas sociales, estas campañas gratuitas, estamos con la campaña oftalmológica, hoy se suma un especialista que es un cirujano general que va a estar dando consultas gratuitas a aquellas personas que presenten problemas en apendicitis, en el tema de su vesícula o quizás hemorroides, el cirujano general le va a poder ayudar con estas consultas gratuitas. En breves instantes vamos a estar en comunicación con él y quiero también anunciarles algo muy importante, que todas las personas que participen con sus llamadas, marcando al 251-9422 y al 467-4499, 467-4499. O nos escriban a través de las redes sociales por ExitosaGo, aquí abajo del video, ExitosaGo, van a poder participar de un premio. Les vamos a regalar estos mamelucos de protección, estos overoles de protección que son antifluido y tienen también esa protección para que a la hora que salgas al mercado o el trabajo te lo pongas imperneables, antifluidos imperneables. Entonces vamos a obsequiarle a ustedes, vamos a hacer tres regalos por teléfono y tres por redes sociales a aquellas personas que nos escriban por Exitosa. Estamos en los 95.5 FM y les saluda pues su amigo Daniel Bueno. Tenía que hacer esa introducción dado el pase que había. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer invitado, el doctor Fernando Zarzosa. Él es médico neumólogo y vamos a hablar pues acerca de la neumonía, ¿no? Vamos a hablar acerca de la neumonía y cómo afecta esta infección a los pulmones, ¿no? ¿Y por qué provoca este problema para respirar? Vamos a hablar acerca de los síntomas, vamos a hablar acerca de esa agitación en el pecho, de la tos, la fatiga, la fiebre, las náuseas, esa dificultad para respirar que nos produce la neumonía. Y también vamos a pedir al doctor que nos ayude a aclarar un poquito sobre los síntomas que habrían diferenciados entre el COVID-19 y la neumonía. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a toda la teleaudiencia sobre este tema tan importante y contribuir a esclarecer algunos puntos prácticos, ¿no? Doctor, ¿qué pasó con esto de las vacunas contra la neumonía? Porque hubo ahí un tema de que no era recomendable realizarse por estas personas que... O sea, en relación al tema del COVID-19, ¿no? Personas que se han visto afectadas. Bueno, el tema de la vacuna de la neumonía, la vacuna de la influenza, se convirtió en un poco controversial porque algunas sociedades científicas la avalaban, otras no la avalaban. Pero en líneas generales sabemos que las personas que están en cuarentena, si bien es cierto, se ha abierto la cuarentena, esta todavía se mantiene en las personas vulnerables. Entonces, el kit de la discusión era justamente que la persona que se colocaba la vacuna, en unas palabras sencillas, entretenía su sistema inmunológico para crear ya ese anticuerpo propio cuando se le colocaba la vacuna. Pero si yo tengo un ejemplo, una persona vulnerable que no sale, yo sé que es mi papá, mi abuelito, y trato de que no salga para nada, entonces yo le pongo su vacuna porque en algún momento va a salir más adelante y lo protejo por las infecciones del invierno, ¿no? Pero claro, si a la vez está con COVID y le voy a poner la vacuna, obviamente va a haber una doble infección porque la vacuna viene a ser una presentación de una menor intensidad, de un microbio ya de por sí. Entonces yo estoy haciéndole doble trabajo al sistema inmunológico. Pero si mi paciente no está saliendo, ese supuesto entretenimiento del sistema inmunológico crea poco tiempo, es unas semanas, ya después sale y ya está reforzado, protegido, como decir, blindado, pero la anemonía del invierno, que es la que también ataca, ¿no? Estamos frente ahora, en este invierno, frente a la anemonía propia del invierno y además la del COVID-19, que podemos hablar algunos conceptos muy importantes sobre ese tema porque es una anemonía atípica que nos da síntomas bien especiales, ¿no? ¿Algún sobre eso? Ok. Muy bien. ¿Cómo detectar una anemonía, doctor? A ver, vamos a anotar, amigos de Exitosis Médicos en Acción, atentos a lo que nos va a decir el doctor Fernando Zarzosa, él es médico neumólogo, para poder identificar cuáles son los síntomas de una anemonía. También les voy a pedir que después marquen nuestros teléfonos para realizarle la consulta directamente al doctor Fernando Zarzosa, ¿ok? A los teléfonos 251-9422 y al 467-4499, 467-4499, y también a través de las redes sociales por Exitosa Go. Si tienes dolor de pecho, si tienes tos, si tienes fatiga, fiebre, náuseas, doctor, ¿estos podrían ser los síntomas para un paciente con anemonía? La anemonía viene a ser pues una inflamación del tejido pulmonar por lo general infeccioso, ¿no? Puede ser químico, puede ser gases, humos, tóxicos, pero lo más frecuente son infecciosos. Y en forma práctica lo podemos dividir en las anemonías clásicas, típicas de todos los años, y las anemonías atípicas, que también están todos los años, que es aproximadamente un tercio del número, pero ahora en este grupo de atípicos se ha agregado la anemonía por el COVID-19, que tiene una connotación diferente, ojo, ojo, el grupo de la anemonía clásica que siempre hemos conocido, donde la persona estuvo resfriada, pasó unos días, cinco, siete días y empieza ya ese resfrío, ya donde su resfrío empieza a toser, empieza a tener su espectoración amarilla, verdosa, con un poquito de sangre, a veces es una fría muy alta y dolor en la espalda como una hincada, es una anemonía clásica, clásica, esa la conocemos, se maneja con antibióticos, y el paciente sale por lo general, salvo que le hayan dado un tratamiento tardío, o no hayan compensado sus enfermedades de fondo, o tengan factores complicantes como un niño desnutrido, un adulto que lleva mal su diabetes, etc. Pero por ejemplo, estos cuadros salen, salen. Por el otro grupo son las atípicas, las atípicas son semejantes, menos intensas, pero dan un componente un poco más, todo más seca, y se manejan también con antibióticos, son las atípicas de todos los años, son casi siempre por bacterias, pero ahora se agregó el grupo de las neumonías atípicas por virus, pero las que dan por los virus, como la influenza, por ejemplo, también daba un cuadro también importante, pero el COVID tiene una connotación especial, es subagudo, es disimulado. Se han hecho estudios en el mundo de personas que sufrieron un accidente, etc., y por ahí vieron, a ver, vamos a hacer una tomografía del tórax, y ahí empezaron a descubrir los casos, y estaba con neumonía COVID, y el paciente pensaba que no tenía nada, o sea, el COVID da unas neumonías atípicas, pero subclínicas, subagudas, donde la persona dice, me siento muy bien, no tengo nada, me duele un poco el pecho, pero de verdad que no tengo nada, estoy bien, uno hasta los llama, tenemos una responsabilidad por un grupo de pacientes, cada uno en su ámbito laboral, y los llamamos, y el paciente dice, estoy bien, y tiene toda la familia con el COVID, y es el frágil de la casa, es el abuelito, el tío, el diabético de la casa, entonces, no bajar la guardia, ahí es importante para los colegas que están escuchando, y ya lo habrán visto mucho, ya hemos aprendido mucho sobre la marcha en este COVID, el paciente con COVID puede tener ya la neumonía y no lo manifiesta, y si no lo necesitamos a tiempo, puede agravarse y ya va a ser ya. ¿Cómo controlarlo? Cuando empieza a perder oxígeno, uno pone el dedito en el oxigenador, creo que hasta los celulares lo pueden bajar en la aplicación y ver si el dedito está saturando abajo, ahí mucho cuidado, si está más agitado a lo normal, por ejemplo. Tengo una consulta del señor Manuel Santa María Gómez, aquí por las redes sociales de Exitosa Go, Dice, doctor, tengo una consulta, estuve con el COVID-19, pero después de la cuarentena, siento aún en el pecho como un bulto, y cuando suspiro, me hace o me provoca un dolor en la boca del estómago. Ya, el COVID tiene varias manifestaciones extrañas que no terminan de conocerse todavía, por ejemplo, daño a nivel pulmonar, daño a nivel cardíaco, renal, hepático, pero también a nivel neurológico. Estamos viendo, pues, así, si bien ciertos pacientes manifiestan, por ejemplo, pérdida de olfato, pérdida de sabor, o sea, hay alteración del área sensitiva, el sistema nervioso, y a la vez también hay pérdida o alteración o distorsión de la transmisión de la sensibilidad. Entonces, la persona empieza a tener dolores de espalda, de tórax, tiene zona y le duele, y le hacemos tomografías, le hacemos estudios y no encontramos nada. Entonces, eso también hay unas neuropatías que está dejando el COVID, pero también, por otro lado, mucho cuidado, que hay cuadros que son ya las neumonías complicadas. O sea, el paciente ya salió el COVID, es como cuando un país queda fuera de la guerra o cualquier otro país, su vecino lo puede invadir. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades? Del pulmón. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del pulmón? Bueno, en este caso, cuando afecta pulmón el paciente de COVID, no está dejando algunos cuadros con fibrosis, hacen neumonías a veces muy graves, son COVID más complicación bacteriana, ya quedan con bronquistasias, neumonías. Justo, justo eso le iba a preguntar. O sea, es muy probable... Y el problema pulmonar, ese es el otro problema. Es muy probable que el COVID-19 deje estas secuelas en los pacientes, un daño crónico en los pulmones. Sí, ojo que no confundir con lo que se está reportando en otros países, como el long COVID. O sea, es un COVID de resolución lenta, que ya no dura las dos semanas, que está durando a veces uno o dos meses, el paciente sigue con el proceso viral, sobre todo, de repente, como no existe un antiviral que sea preciso para frenar esto, no se puede saber exactamente cómo está presentándose el cuadro. Entonces, el paciente está presentando un cuadro tras otro y dice, recayó, ¿no? No, es el mismo cuadro que está prolongándose porque no se manejó adecuadamente al inicio. Mucho cuidado con eso. Y, por otro lado, cuando no se maneja el tema de la coagulación. Entonces, algunos pacientes están presentando embolias de amplia distribución y otros con pequeñas embolias. En ambos casos, el paciente ya no tiene infección, sino tiene algunos coágulos que se formaron en los pulmones y se quedaron ahí, se formaron en las extremidades, de repente se dispararon a pulmones y el paciente queda con una disminia crónica, una fatiga crónica. Entonces, debemos hacer explorar esa prohibita famosa de primer OT y si le detectamos valores altos, continuar el tratamiento hasta volverlo negativo, hacer algunos estudios que ya el especialista lo debe hacer. Entonces, darle de alta, no solo del hospital, sino continuar el manejo en casa porque se está descuidando ese aspecto y los pacientes quedan con esos procesos de alteración vascular. Doctor, tengo una consulta más por redes y luego nos vamos a las consultas telefónicas. No se olviden que sus consultas lo pueden hacer por Exitosa Go y vía telefónica al 251-9422 y al 467-4499. Y las personas que nos están escribiendo y me preguntan cómo pueden participar para ganar el overol o el traje antifluido de protección que les estamos obsequiando, es muy fácil, compartan la página de Exitosa Go, ponen en su muro compartir la página y yo voy a ver quiénes comparten y ellos entran automáticamente para que puedan, compartir este video para que puedan participar del concurso de estos overoles. Vamos a regalar tres por redes y tres a las llamadas telefónicas. Tengo una consulta más, disculpe, doctor, antes de ir con las llamadas telefónicas. Dice, doctor, mi esposo tiene tos hace una semana, pensamos que era COVID y tomó cinco días Acitromicina y Ivermectina, más Paracetamol. Ahora sigue con la tos, suda mucho y está botando flema color verdoso porque él tomó dextrometarfón. Para la tos, y por favor, dígame qué le doy, pero, pero, no me está diciendo la señora Blanca si es que se ha hecho la prueba del COVID-19. Así es, o sea, primero las pruebas que se hacen las más asequibles son las pruebas rápidas que en promedio son positivas a partir del noveno, más días del inicio de síntomas. No son tan rápidas, las personas a veces se desesperan. El manejo moderno de la neumonía del COVID o en general de lo COVID no se hace en base al diagnóstico por pruebas. Se hace en base al cuadro clínico. Si una persona tiene contacto con familiares que han estado enfermos, compañeros de trabajo, ya se enteraron. Entonces, obviamente, basta con estar expuesto para tener el diagnóstico, se llama epidemiológico. Entonces, ella debe manejarlo, cuidarlo, tratarlo y ver si no se está complicando. Algunos análisis de laboratorio básicos, entonces, ver si no está desoxigenando, esa famosa saturación de oxígeno en el dedito. Entonces, ver si no está apareciendo las complicaciones para poder saber en qué momento ir al hospital y no saturar al hospital innecesariamente. Ojo que el concepto de la citromicina en la primera semana de enfermedad, el objetivo es su efecto inmunológico, ¿no? Porque cualquiera pregunta, y siempre lo hacen, nos preguntan a los especialistas, ¿por qué están dando a citromicina si el proceso es viral? Porque, en realidad, hay evidencia no tan fuerte sobre que la citromicina tiene un efecto inmunológico, inmunomodulador. Básicamente es por eso, no es por su efecto antibiótico. Y de pasadita, pues, se está cubriendo. De repente, si el cuadro es un cuadro atípico, una anemonía atípica bacteriana, por el famoso micoplasma, por decirlo, un nombre de una bacteria, y nos ayuda también por ahí. La ivermectina, que tiene una evidencia no tan sólida, pero es lo que se tiene, se intenta en esa primera semana y se le da los calmantes antitucígenos que no son adecuados en personas más frágiles porque retienen mucha secreción, salvo que la tos sea muy agotadora, ¿no? Ya después hay que tener cuidado porque se vienen complicaciones bacterianas ya clásicas en las cuales ya pueden ir necesitando otros antibióticos de repente, ¿no? Ya de más potencia. Pero es importante ver el cuadro del diagnóstico, verificar que no sea otra cosa, pues, tuberculosis, estamos con eso. Ha habido una cuarentena de hambre en mucha gente y la TV latente de muchas personas puede estar recrudeciendo, tener siempre ese famoso concepto, la tos de más de dos semanas, llevar el esputo al centro de salud más cercano porque tenemos eso, va a haber un pequeño rebrote que todavía no lo hemos mesurado adecuadamente, pero se puede, se piensa, se sospecha o se teme que vaya a haber un rebrote de tuberculosis luego de que yo sé de muchas personas que han comido una vez al día en la cuarentena porque no llegó el bono para todos. Va a haber complicaciones. Vamos con las llamadas, 251-9422 y el 467-449-922 son las 6 y 22 de la tarde y nos acompaña el doctor Fernando Zarzosa, médico neumólogo. ¡Aló! Buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Silvia Carbio, de Arequipa. ¡Saludos para Arequipa! ¿Cuál es su consulta? Por favor, yo tengo un enfermo en casa de esquizofrenia. Le doy medicinas, o sea, todo el tiempo, toda su vida, ¿no? Y quería saber, por ejemplo, vino a visitarme una, una, otra familia y después que nos saluda nos dice que estaba con él, que había tenido inicios de COVID. Y entonces yo tenía mi barbijo, todo, pero salió este muchacho que yo no sabía que iba a salir y quería saber cómo podría, o sea, ¿qué le puedo dar para un muchacho que tome estas vacías antipsicóticas y para prevenirles? O sea, acaso, ¿no? Ok. Que haya contagiado, porque me dijo que entre el 12 y 8 de julio había estado un poco mal esa persona. Ya, ya, ya. Ok, muy bien. Gracias por su llamada. Doctor. Ya, mire, el Ministerio de Salud tiene normas bastante claras y en base al conocimiento de los colegas infectólogos y el paciente que termina su proceso, como ella que dijo, el 8, más o menos, o 12, le dan ya el pase a trabajar después de dos semanas. El paciente ya sale de alta y dos semanas después puede trabajar. O sea, por hecho, sale el diagnóstico, se hace en la cuarentena dos semanas y ya trabaja, ¿no? Entonces, estaríamos más o menos en el periodo de ya estarnos contagiosos. Entonces, pero de todas maneras, el hecho de haber tenido no lo convierte, no le estigmatiza a la persona de ser contagioso por todo el tiempo, ¿no? Yo hablé del long COVID, pero ese long COVID es para la enfermedad, no para la contagiosidad. En todo caso, ella tendría que llevar a su hijo a hacerle un descarte. Claro, hay un despistaje. Un despistaje. Si bien es cierto, la terapia que usamos, por decir, ivermetina, hidroxicloroquina, ninguna tiene un sustento científico totalmente sólido. Se prueba en los pacientes y la norma que nos permite prácticamente casi legalmente usarlo con evidencia pragmática y no evidencia científica, porque no la tenemos todavía, nos permite, nos da licencia a usarlo en el paciente que tiene sintomatología, no como preventivo. Todo lo que es preventivo aún es mucho más débil la evidencia científica. Entonces, no podemos recetar un medicamento como preventivo. Lo que se está haciendo ahora... Está probando. Sí. Va a haber publicaciones pronto, pero no la hay. Claro. En el momento no lo hay. Lo que se está haciendo ahora es, según la sintomología del paciente, los síntomas que vaya sentiendo, ¿no? Este... Que vaya refiriendo el médico, se le va prescribiendo la medicina. Eso es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una vacuna, no hay una medicina que cure el COVID. En caso de la señora que nos llamó de Arequipa, su hijo es esquizofrénico, toma sus pastillas y tener un tratamiento para, en caso tenga el COVID-19, ¿podría de alguna manera alterar de alguna manera su otra medicación? Por ejemplo, eso, la mayoría toman psicóticos, anticonvulsivantes, ¿no? Ajá. La interacción no es tan alta, ¿no? Por ejemplo, inclusive, yo recuerdo, por decir un nombre de lo que se está intentando usar como parte del arsenal terapéutico de COVID, la ivermectina, se estuvo, se está intentando, o mejor dicho, se usa para las epilepsias refractarias, ¿no? Por ejemplo, es un medicamento que tiene su utilidad. O sea, por ese lado, no es tanto la complicación, sino el hecho es que al dar medicamentos podemos producir inflamación del hígado innecesariamente y el paciente no va a tener la enfermedad de repente y lo vamos a alterar en un órgano que lo necesitamos realmente si la enfermedad se presenta, lo necesitamos sano este hígado, no enfermo, porque de repente vamos a requerir administrarle un antibiótico para sacarlo de una infección que se le presentó y para ahí ya lo hemos golpeado el hígado innecesariamente al inicio y eso no es lógico, no es sensato, no se debe hacer eso. Entonces, vigilarlo bien nada más, algunas vitaminas se recomiendan, pero tampoco la evidencia es muy fuerte, vitamina C, vitamina D, el zinc, que en daño no le van a hacer, se le puede brindar algo de eso, pero antibióticos profilácticos científicamente no están demostrados, se están intentando probar y de repente pronto tenemos publicaciones sorpresas muy agradables y promisorias para todos. Muy bien, vamos con una llamada más, 251-9422 o el 467-4499. ¿Aló? 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 ¿Lo escuchamos, señor? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Tengo que hacerle una pregunta por el asunto de la neumonía, cuando no es por causa del COVID, pueden usar este antibiótico que es amoxilina o la ciploxixocina, porque el que están usando creo para el COVID es la citromicina. ¿Cuál de ellos es más conveniente cuando no es por contagio este de la enfermedad esta del COVID-19? Ya, gracias, gracias por su consulta. Doctor, adelante. Sí, como mencionamos, el uso de la citromicina en la primera, los primeros días de la sintomatología del COVID-19 o la COVID-19 como se le llama también, es básicamente por el efecto inmunológico de este antibiótico, ¿no? Este antibiótico macrólido que tiene, por grupo de familia de macrólidos tiene un efecto inmunológico, inmunomodulador y eso se le agrega a algún otro medicamento. Todos están en prueba, pero lamentablemente no hay otra cosa, no tenemos un antibiótico específico y se intenta, ¿no? Pero ya cuando ya viene la complicación, pasa la semana, el paciente ya está mejor y empieza a agravarse. Entonces, estamos ya frente a la complicación bacteriana, ya no viral. Claro. Y entonces, ahí entran a taller otros antibióticos como el que él mencionó, ya son de mayor poder y nos pueden servir más, ¿no? Vamos, sicilina, se furoxima, se usa la cestriaxona, pero no se usa en primera semana cuando el paciente está con la replicación viral. Entonces, al inicio, en la primera semana de enfermedad, es importante aclarar que el paciente está en replicación viral, no necesita corticoides, es el otro tema también que se está usando innecesariamente y produciendo una, a una complicación mayor porque el corticoide como cualquier otro fármaco inmunosupresor propicia una mayor carga viral y la cual va a producir una mayor inflamación y una mayor fase inflamatoria que el paciente no la iba a tener. Entonces, ahí se cita mucho el estudio de inglés donde decían hay que darle dexametasona, 6 miligramos por 10 días. Sí, pero hay que leer bien el artículo, eso lo dicen cuando el paciente tiene oxigenación baja y por lo general ya está hospitalizado. Aunque esté en la casa está bien vigilado, se usa cuando necesita oxígeno, cuando está oxígeno requiriente, no se usa cuando el paciente empezó con su fiebre, dolor de cabeza, malestar, el ampernisona, y el proceso está recién en replicación viral donde ahí está el etéreo. Todo lo contrario, no se debe usar eso. Los corticoides, por favor, primera semana, primeros días donde está el virus activo, no se deben dar. A ver. Se deben dar en la segunda fase solo en algunos casos. Doctor, a ver, un ratito quiero hacer una consulta al productor del programa. No sé si podríamos tener algunas llamadas después de la pausa con el doctor, por favor, continuar unos minutos más. Muchas gracias. Doctor, ¿se queda un ratito más con nosotros en el programa, por favor? Claro. Ya listo, nos vamos a una pausa y regresamos con el doctor Fernando Zarzosa, él es médico neumólogo. Quiero hablar también acerca de los remedios caseros, que es muy importante tocarlo porque muchas personas lo vienen consumiendo desde siglos, siglos tras siglos y bueno, hay remedios caseros que son muy buenos, así que hay que también conversar de esto con el especialista. Volvemos después de la pausa. Muy bien, estamos de regreso en Médicos en Acción, son exactamente las seis y treinta y dos de la tarde y quiero decirles que estamos, sí, obsequiando seis, en total seis mamelucos protectores, gracias a Exitosa y gracias a Médicos en Acción. ¿Qué tienes que hacer? Tres de estos mamelucos los vamos a obsequiar a través de sus llamadas al dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós y al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve y los otros tres los vamos a sortear con las personas que nos escriben por las redes sociales por Exitosa Go y comparten este video. Entonces, las personas quienes más compartan el video, bueno, las personas van a tener más opción de ganar estos mamelucos antifluidos para su protección. Vamos a empezar con estos seis, vamos a ver poco a poco cómo vamos a continuar con este, bueno, con este granito de arena para ustedes, amigos. Ahora, vamos a continuar también anunciando las campañas sociales, en breves instantes tenemos algunos amigos médicos que se están uniendo a esta cruzada para luchar no solamente contra el COVID sino contra otras enfermedades ellos a disposición vía telefónica, vía Skype, los van a atender también de manera gratuita, así que atentos que en breves voy a dar la información para que ustedes puedan anotarse. Vamos a continuar ahora con sus llamadas, sus llamadas, nos acompaña el doctor Fernando Sarzosa, él es médico neumólogo y estamos hablando pues acerca de la neumonía y también del COVID-19. Aló, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, caballero, ¿cuál es su nombre? César García, del INGE. César, te escucha el doctor Fernando Sarzosa. Doctor, buenas tardes, una consulta, yo tengo una familia que tiene 80 años y año tras año he tenido problemas siempre flema de color verde y siempre he tenido ese problema extremo, ¿no? Y inclusive ha tomado antibióticos como lefloxatina y creo que antes también ha tomado amoxicilina en tres, cuatro años seguido tenía ese problema. Pero, por suerte este año no lo tiene. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que ha sido algo crónico, ¿no? Hasta el año pasado. Las personas que sufren de este problema como le digo de esta congestión con estas flemas son propensos realmente ya a enfermarse inclusive de esta enfermedad de este virus que ya está desgraciadamente dañando mucho al Perú. ¿Son propensos o mejor dicho con más cuidado para no caer en esta enfermedad? De 80 años por tener este proceso respiratorio crónico llámese bronquitis crónica bronquietasias enfisemas fibrosis pulmonar se convierte en una persona vulnerable con mayor posibilidad de ser afectado y si se afecta por la COVID-19 tener un cuadro mucho más intenso y más grave por lo cual debe ser aislado. ¡Exitosa! La mejor vacuna que tenemos entre comillas es el aislamiento y la no exposición de nuestro paciente vulnerable de las personas que se consideran vulnerables ante el virus esa es la mejor solución la única prevención que tenemos por ahora o la única herramienta que tenemos pero si en este año ha estado bastante bien vigilar bien el tema con él si no va a salir que no salga de todas maneras es lo más lo que esperamos que usted como persona lógica no lo está dejando salir y puede colocarle su vacuna mejorar su sistema de nutrición sobre todo también el aseo de la cavidad oral porque es uno de los focos que transmiten las neumonías propias del invierno no del COVID y el paciente se enferma porque a través de la boca se inoculan bacterias hacia pulmones luego de un resfrío es un buen aseo una buena curación si tiene alguna pieza dental que no está bien hacer todo lo necesario para que esa boca esté limpia los colutorios que se dicen que también son virucidas si ya lo tiene el virus ahí lo va a erradicar o la carga viral va a entrar en menor intensidad que a pulmones no olvides ese detalle si no se tiene virucidas o sea la famosa agua con sal no muy cargada para que esa osmolaridad destruya el virus que puede estar en su garganta y las bacterias que son las que producen esas neumonías de todos los años es importante eso y su nutrición y que descanse tranquilo no estresen no estén mirando tantas cosas difíciles tratar de hacer cosas productivas en los días que no sale esta persona doctor ahora usted mencionó algo muy importante sobre el agua tibia con sal ahí va la pregunta tenemos muchos remedios caseros sin duda si la misma medicina no está certificado o garantizado que cura el COVID-19 no vamos a negar que esta medicina natural tradicional nos ayude en algunos problemas con la salud efectivamente en medicina hay un área que se llama la medicina alternativa complementaria en la cual la modernidad la mentalidad inclusiva en todo lo que es la ciencia para hablar del tema nuestro se está aceptando todo lo que se aplica que no sea la medicina clásica y se le aplica rigor científico hasta donde se puede hay mucha gente que ha investigado colegas muy renombrados que lo han hecho el doctor Cavieces o sea ha habido colegas que han hecho estudios bien serios sobre medicina tradicional entonces esta es respetable es la medicina heredada de los incas es tradicional y uno la respeta hasta ahora lo primero que hoy me acepta es un rol reconfortante el paciente que la usa se siente bien porque si bien no tenemos un tratamiento propio para decirle ofrecerle al paciente si no podemos ofrecerle una curación ofrecemos un calmante y el mejor calmante viene a ser la medicina tradicional milenaria que es de nuestro país entonces por qué no aplicarlo mientras no sea riesgosa mientras no vayan a suceder esos accidentes por haber estado quemando hojas de por decir eucalipto y ha habido incendios como o si no ha habido asfixias por monóxido de carbono pero todos estos vapores estas bebidas son reconfortantes el país se siente bien y se están haciendo estudios para ver si tienen un rol real y ya se publicará muy pronto parece que sí y algo algo nos nos dirán también porque hay mucho estudio ahorita en proceso sino que ante ante la premura de la mortalidad y la morbilidad del COVID se está probando todo lo que hay no o sea nadie puede decir esto algunos están probando el dióxido de cloro ¿qué opina usted doctor? es un tema también controversial se le atribuye el tema es la toxicidad porque se le atribuye un efecto antimicrobiano antiviral antibacteriano pero el tema es la toxicidad es más el temor que se tiene a nivel científico es por la la toxicidad que podría haber había unos casos de llamadoras de esófago etcétera quizás el tema de repente puede tener un asidero real sinceramente no desconozco completamente pues lo que pudiera tener de un rol adecuado pero el problema es que si uno lo transmite de una forma muy ligera podría haber personas que lo que lo tomen a sobredosis a dosis demasiado altas o lo fabriquen en forma como el peruano clásico que hace a veces burro alimentario de las cosas y producir accidentes quemaduras y toxicidad o sea no tengo el dato exacto de cómo se administra por ejemplo yo estoy y para poder transmitirlo a las personas y decirles esto es bueno esto es malo no le podría asegurar pero lo que sí hay que tener mucho cuidado con la toxicidad de todo esto y no sólo este producto que usted menciona sino otros se puede usar dosis muy altas y también ojo que estas tienen interacción fitofarmacológica con por ejemplo la warfarina que se puede usar también al final del COVID en los casos que el paciente tiene una coagulación y no tiene recursos para comprar otro anticoagulante y todas estas hierbas hay que tener cuidado porque interactúan con este fármaco que tiene una utilidad médica bien definida y bien precisa tengo una consulta por aquí doctor he presentado todos los síntomas del COVID hace una semana estoy con fiebre me han hecho pruebas rápidas salió negativo como la mayoría de pruebas rápidas ayer me han hecho un hisopado hay que esperar pero tengo el pecho bastante cerrado no puedo respirar me agita mucho o me agita mucho el pecho y en el hospital solo me han dado panadol para la fiebre y un inhalador no me han hecho placas ni nada ¿qué puedo hacer? claro el manejo del virus en las personas que no son muy vulnerables se va a autolimitar solamente hay que vigilar que no que no se complique con una infección bacteriana asociada y que no haga el tema de la coagulación coagulación alterada que produce un trombo a nivel de una extremidad sobre todo y eso suele disparar hacia el pulmón o se forma en el propio pulmón ese es el peligro más grande sobre personas mayores en personas menores es inusual esto básicamente es el tema viral y ahí viene el tema de la carga viral eso comenté tempranamente hemos siempre cuando tenemos en los hospitales hacemos una encuesta que todavía no la hemos tabulado pero la mayoría de personas que no le correspondía llegar a cuidados intensivos o por lo menos a ser hospitalizado en un área crítica que no le correspondía porque era una persona joven que raro no sufre de nada a todos ellos el primer día que le olía su cabeza tenía malestar doble garganta estaba con con el cuadro inicial en toda la replicación viral a todos le dieron la dichosa predisona o de esa metasona entonces ahí era mi consejo a evitar eso evitar que dar una medicación auto como dice la redundancia automedicada que no le corresponde y que tiene su indicación precisa en otro tiempo del proceso no más adelante y no en todos entonces ese es el error que se comete donde el paciente entra a la fase inflamatoria con una carga viral mucho más alta de la que le tocaba perfecto vamos con una llamada la tienda personal de salud ok vamos con una llamada dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós y cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve estamos en exitosa Perú son las seis y cuarenta y tres de la tarde y nos pueden escuchar en Lima en los noventa y cinco punto cinco FM en todas las replicadoras a nivel nacional nuestra señal digital seis punto uno por televisión y en claro TV canal treinta aló aló buenas noches aló buenas noches aló buenas noches gracias por llamar cuál es su consulta para el doctor Fernando Sarsosa me estaba llamando para para el sorteo de ya eso lo vamos a hacer por interno vamos por interno su teléfono y su nombre por favor gracias por su llamadita Alejandra aló aló Alejandra me hablo Alejandra Alejandra cuál es su consulta para el doctor Fernando doctor ¿sabe quién? gracias por su receta o por su comprensión este hace ya veinte días ya acá se me yo soy una persona diabética tengo siete años de diabetes pero siempre en invierno se me cierra un poco la garganta y cuando hago así boto unas lemas así pegajosas chiquitas a qué se debe doctor no sé de repente bronquio no sé cuál sería mi diagnóstico doctor muy bien el ser diabético hace que la persona tenga la inmunidad disminuida puede ser leve moderado severamente dependiendo del tiempo de enfermedad del tipo de diabetes y también del control adecuado si uno tiene un control adecuado casi no tiene muchos problemas pero a veces no es fácil esto y tiene esa tendencia a hacer infecciones por ejemplo los diabéticos tienen mayor tendencia a hacer candidiasis faringea tienden a hacer por ejemplo infecciones crónicas de garganta entonces se trata de mantener la salud oral también tiene problemas a nivel dental entonces se tiene que hacer un hincapié en ese cuidado bucal y también usar colutorios el aseo dental adecuado frecuente no estar comiendo algo y dejarse ese resto de alimento en la boca el aseo bucal es ahí muy importante y estratégico sobre todo en este momento donde es el foco de complicación del que tiene la enfermedad del nuevo virus entonces es importante eso y el otro tema también se asocia en los pacientes mayores no solo con diabetes con todas las enfermedades se está asociando el reflujo también no por el COVID sino por el reflujo gastroesofágico y al final esa faringeis crónica resulta ser acidez propia al estómago porque la persona y sobre todo el peruano tiene el alimento muy copioso muy aderezado y esa acidez es la que quema crónicamente en microgolas la garganta y eso produce esas faringeis crónicas esas carrasperas crónicas y finalmente el tema de reinitis se asociaron la persona que tiene reinitis debe controlar muy bien cambio de almohadas cambio de no exponerse mucho a los desinfectantes ahora que por este virus todos tienen temor y se le estupe la nariz y en la noche respiran con la boca abierta y en el invierno se le enfria la garganta y viene la parisitis supuestamente crónica que es simplemente una consecuencia de la otra enfermedad que es la reinitis o sea controlar toda esta connotación para poner el objetivo de tener una mejor performance en el COVID-19 doctor Fernando Sarzosa muchas gracias por su tiempo gracias por contestar las consultas de médicos en acción a ustedes gracias por permitirme compartir y por favor cuídense bastante los que son frágiles todavía no estén saliendo que hayan cifras menos peligrosas en la pandemia y los que salen por favor no olviden las medidas de precaución ponerse la mascarilla desinfectarse las manos no se toquen las mascarillas con las manos contaminadas que han agarrado superficies si se las quieren tocar échense alcohol en la mano si no tienen agua y jabón en la mano por 20 segundos y al mismo tiempo y se pueden tocar ojos, nariz y boca pero preferible no hacerlo sobre todo en zonas donde podría potencialmente estar contaminada a la persona a cuidarse y que Dios nos ayude a todos muchas gracias doctor muy bien buenísimo buenísimo la entrevista con el doctor Fernando Sarzosa como hemos aprendido el día de médicos en acción y ahora vamos a continuar con otro invitado especial el doctor Percy Guamaní aquellas personas que pues tienen problemas en los riñones él es médico nefrólogo y presidente del cuerpo pues